Scrumband es un híbrido de Scrum y Kanban, una mezcla de las ceremonias de Scrum con visualización de Kanban, límites de WIP, sistema pool y flujo continuo. Es particularmente útil para las empresas que están en transición de Scrum a Kanban o aquellas que nunca han probado Agile pero están interesadas en pasar a un flujo de trabajo pool. Scrum se desarrolló en la industria del software como marco para la ingeniería simultánea. Su objetivo es aumentar la velocidad de entrega del producto y proporciona una mayor capacidad para responder a los requisitos cambiantes y las condiciones del mercado. En Scrum, los equipos son pequeños y multifuncionales. Scrum divide el trabajo, determinado por el propietario del producto, en iteraciones de una a cuatro semanas llamadas sprints, con un producto funcional completado al final. Kanban tiene sus raíces en la manufactura y se enfoca en mantener un flujo continuo de trabajo visualizado como tarjetas Kanban en un tablero dividido en etapas de trabajo. Cada etapa tiene límites de trabajo en curso, lo que ayuda a administrar el rendimiento. Se supervisa periódicamente para garantizar la eficiencia y la previsibilidad del proceso, al permitir que los equipos elijan libremente las ceremonias de Scrum y las mezclen con principios básicos tomados de Kanban, como la visualización del flujo de trabajo y el enfoque en el flujo continuo. Scrum es un híbrido que permite a los equipos aprovechar al máximo ambos mundos y satisfacer sus necesidades específicas. Es una forma recomendada para que los equipos maduros hagan la transición de Scrum a Kanban y muchos equipos pueden incluso optar simplemente por permanecer con Scrum. A medida que las empresas se dan cuenta de que necesitan pasar a una forma de trabajo más ágil y ajustada, Scrum es una forma fácil de hacerlo, ya que elimina cualquier desorden innecesario de Scrum que muchas empresas no necesitarán. Permite a las empresas continuar trabajando de una manera que les resulta natural, mientras implementan las mejores prácticas Lean y Agile, específicas para entornos de flujo continuo. Scrum puede proporcionar la cantidad justa de rigor que necesitas, junto con la flexibilidad, eficiencia y visibilidad de Kanban y Lean. Algunos de los beneficios clave de usar Scrum son mayor calidad del trabajo terminado y toma de decisiones justo a tiempo, mayor velocidad de procesamiento, minimización del desperdicio, equipos más empoderados, equipos más felices. Ahora tienes una comprensión fundamental de Scrum. Regístrate en KanbanTool.com y comienza hoy mismo a trabajar con Kanban.